Los quesos asturianos conquistan a los paladares más exigentes. Lo saben bien en panes, por eso llevan 30 años celebrando el certamen del queso y la artesanía de los picos de Europa. Una cita que hace las delicias de asturianos y visitantes. Es la primera vez que lo hemos probado. Me ha encantado. Yo no sé mucho de queso, pero este me ha gustado porque tiene un gusto dulcecillo, está muy bueno. Gamoneu o cabrales. De vaca o de oveja. Curado o en crema. El queso, dicen, combina con todo. El queso se puede comer con todo. Antes de comer, después de comer, durante la comida, con carne, con fruta, en postres, por supuestísimo, utilizarlo, sí. El queso es uno de los mejores recursos que hay. Con cualquier cosa. Vamos, ya desde bebida ya nos podemos poner en sidra, vino, después ya con mermelades, con cualquier cosa, combina perfectamente. Y así, entre queso y queso, encontramos a sus mejores acompañantes, siempre elaborados de forma artesanal. Uy, lo mejor. Porque el sabor amargo que tiene la cerveza le combina, vamos, pero a la perfección. De hecho, los restauradores y todo esto de cocina nos lo dicen, ¿no? Que le pega, vamos. Es mágica para eso. Al final la mezcla de sabores está hoy en día muy presente, ¿no? En la cocina y demás. Y vamos, a mí me gusta. Pero bueno, lo que tiene que hacer la gente es probar, como hay muchos quesos y muchas mieles, buscar la combinación que más le guste. Aunque el día amanecía gris en Peñamillera Baja, cientos de personas disfrutan hoy de este encuentro de artesanos. Porque nada mejor que el clima asturiano para disfrutar de algo tan nuestro como el queso. Gracias.